Me miras por encima del hombro, me seduces a cada paso que das Tu caminas levantando el escombro, que deja tu actitud al andar Un día me hablas y al otro día no, y tu te olvidas soy humano y también tengo corazón Y yo, sígueme, sígueme provocando, princesa que te robaré un beso Esta noche sin que tu, ni te des cuenta Sígueme, sígueme provocando, princesa que ha atado a tu cintura El cielo hasta tu puerta Tú te crees la princesa del cuento, que aún nadie ha podido alcanzar Pero yo creo que eso es cosa del tiempo, el que la sigue un día la conseguirá Me acerco y tú te alejas sin razón, y tú te olvidas soy humano y también tengo corazón Sígueme, sígueme provocando, princesa que te robaré un beso Esta noche sin que tú, ni te des cuenta Sígueme, sígueme provocando, princesa que ha atado a tu cintura Yo te llevo El cielo hasta tu puerta Oh, andara, 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 andara Sígueme, sígueme provocando, sigue, sigue preguntándome Sígueme, sígueme preguntando, sigue, sigue preguntándome Y cuando llego te alejas, y cuando llegas me esquivas Sé que imaginas lo que pasa por mi mente cuando acuse diferente y sin hablar Me dices todo con tu mirada y aún no hago nada Pero en el próximo descuido te rincono con mis besos sin parar Hoy no te vas a salvar, aunque agaches la mirada cuando me voy a acercar Sígueme, sígueme preguntando, princesa que te robaré un beso Esta noche sin que tú ni te des cuenta Sígueme, sígueme preguntando, princesa que ha atado a tu cintura Yo te llevo el cielo hasta tu puerta Sígueme, sígueme preguntando, sigue, sigue preguntándome Sígueme, sígueme preguntando, sigue, sigue preguntándome Sígueme, sígueme preguntando